Te miro en la distancia Siento tu presencia Nuestros mundos giran en una dulce melodía El brillo de tus ojos, reflejo de mi alma En esta noche clara encuentro nuestro amor Amor sin fin Es mi luz, mi estrella Amor sin fin Siempre te amaré En el eco de tus palabras Mi corazón vibra Tus caricias eternas Un sueño sin final Aunque notas y acordes Nuestro destino se alza Sintiendo en el aire Un temblor que nos abraza Amor sin fin Amor sin fin Es mi luz, mi estrella Amor sin fin Siempre te amaré 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 Gracias.